está buggeada, pues mira no me ha salido, está buggeada, espérate que me salga y te digo, ah si es cierto, está buggeada, es verdad, está buggeada la skin, no está según yo la tengo seleccionada y no está, me siento vacío amigos, me siento vacío, realmente no la desbloqueé, no desbloqueé la skin, que mentira, necesito mi dinero de vuelta, regresenme mi dinero, regresenme mis vistas al directo, al torneo, buen tiro, el bot tiene, bueno, otro tanque, otro tanque, corre Daniel, yo te protejo, o te lo cambio, a ver, te lo cambio, que me dijeron, que me dijiste, te gustó, te gustó, yo también, mira el bot tiene buen tiro por lo menos, ay no me puede bajar, maldita sea, buena buena buena, bien Daniel, tú y yo, tú y yo, si jugamos bien los alcanzamos en puntos, vamos por él, tiene miedo, tiene miedo, da un poquito de lag, me gustó, no me lo alcancé a llevar, demonios, ahora todo queda en manos de Carlos, o tal vez no, quise decir en manos de Daniel, la primera vez que la vi, no me había gustado tanto, pero ahorita viéndola acá, no se ve tan mal, obviamente vamos a probarla, y creo que también era los revestimientos de este lado, este rojito, oigan, ahorita se activó el HDR bien chido y se ven los negros acá, ah mira, aquí está, pues se ve algo, aunque, no sé, a ver, era para todas, no me acuerdo, a ver, no recuerdo si era para todas, creo que sí, me gusta, pero me gustaría poder ponerle algo de color, me gustaría poder ponerle algo de color, se ve bien, ahorita estamos jugando en PC, entonces quiero ver qué tal está jalando esto para los streams también, por si quisiéramos cambiarlo, está bien, está bien, se ve bien, creo que está bien, me volví un fan de Halo tuya, arre, ok, eres fan de Halo, de las personalizadas, uy, ah, nos tocó el Kong Slayer, espérate, siento raro, uy, espérate, no me había tocado este modo, este modo, no me había tocado, creo que este modo, bien, 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 porque y sostiene, me siento que veo rara, un poco rara el arma, eh, yo quería probar el diamante, pero bueno, como nos tocó el social, está bien, para empezar acá, amigos, probando los dropsitos de Twitch, en general, uy, casi, está bien, está bien, se ve bien la imagen, y la estabilidad que tal, ah, ya, 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 es que no había probado, creo que no había probado tan a detalle el modo ese de las bobinas del Kong Slayer, amigos, tardó un poquito en tener la bobina, yo debería, yo la haría infinita, eh, o sea, de que no, no, no apareciera el arma tan rápido, vamos, Carlos, total, no hay fuego aliado, bueno, no hay fuego amigo, quiero decir, oigan, estará muy bueno este modo, pero es un mapa más grande, quizás hasta un caster guarde esto, no sé, podría ser, ¿no? lo malo es que no puedo apreciar mi propio, no puedo apreciar mi propio skin, vamos, amigos, se gana esta, con la música épica, con la música épica, maté a una peli, buena, bien, bien, amigos, bien, amigos, uy, uy, me asustó a ese gran enemigo, está bueno, yo lo agregaría más, no lo había probado a detalle, yo le agregaría más un modo más masivo, ¿no? la verdad, vamos a ver, o sea, me refiero ya al 12 versus 12, ya quiero que llegue el force, amigos, ya faltan dos semanas prácticamente para que llegue el force, ya estoy guardando mapitas que vamos a andar probando, que seguramente los tendremos que buscar por explorador de archivos, entonces, acabando un poquillo, por lo menos va a estar, ya salió también una imagen de la, de lo que vamos a desbloquear con la actualización de invierno, no sé si por ahí se las puedo dejar, se ve, se ve bien, literal, creo que lo primero que vamos a desbloquear van a ser las sombras de mil, lo cual está chido, entonces, bueno, lo vamos a completar, yo creo que ese sí lo completamos bastante rápido, una semana de juego, a mi ritmo, ¿verdad? y lo completamos, oh, qué buena, este modo, no sé, como modeado en force, estaría bueno, bueno, estaría divertido de otras formas, no sé, como que me lo visualicé ahorita, como que lo visualicé medio raro ahorita y dije, creo que sí, creo que sí, creo que sí, acabo de llegar, veo al final de los HDS, ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿te parece raro que diga, arre, es que soy argentino, guacho, vea cómo le será que le puedo decir, le hice lo mano, como tú gustes, como tú gustes, si no, no me parece malo, bueno, no se me hace raro, ¿viste la final, hermano? vi un cachito nada más ahorita, pues creo que ya acabó apenas, ¿no? entonces no vi todo, ganó Optic Gaming, órale, vi un cachito nada más, pero pues no, no estaba, estaba haciendo otras cositas y alcancé apenas a desbloquear los, los drops que me faltaban, entonces, este, para probarlos una vez antes de que se haga más tarde, pero no, no vi todo, no, no siempre veo, la verdad, los, los torneos, o mira, no siempre veo lo de los torneos, pero, bueno, cuando estuve en el, en el, en el, en la Ciudad de México, si estuvo en el reñino, la verdad, me gustó ahí, vamos, si está divertido, no, se murió, maldición, no se murió, tiene como, luego siento que tiene como tonos azules, pero más bien refleja, ¿no? como que refleja esa cosa, no se muere, no se muere, nos queda una kill ya, prácticamente ya ganamos, mira el Tacomaster, el Tacomaster carriéndonos, una más, una más, una más, una más, perfecto, y yo la agarraré yo, eh, me sacrificaré, no se ve mal, es que tiene como, como que refleja, se ve azul, ¿no? como que de repente se ve azul, está bueno, está bueno el modo, ¿no? sí, yo me lo imaginé, creo que con unas modificaciones en el Force, ese modo, Daniel, creo que estaría más divertido, a ver, ahora sí, amigos, el poderosísimo skin de diamante, que sinceramente se ve, creo que mejor aquí, que en el, espérate, 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 que en el, en la comando, la verdad, creo que se ve mejor aquí, se ve, por lo menos se ve, se ve bien, y por lo menos se ve como si fuera, una figura así de, no sé, así como de latón, no sé, se ve, se ve curioso, pero bueno, vamos a checarlo bien, esta sí se gana, espero que sí, al menos ya no está el bug, porque estaba ese bug que dijo Daniel, de que no aparecía el skin, y yo así como de, ey, eso era mío, eso era mío, ¿dónde está mi skin? devuélvame mi vista, mi vista al torneo, por favor, me andan traicionando, está bien, yo le pondría un poquito de colorcito, ¿no? ojalá se pudiera, ojalá se pudiera dejarle un poquito de colorcito, obviamente ahorita toda la gente trae la, trae la de diamante, mira, ahorita todo el mundo anda licenciado valeriano, todo el mundo viene elegante, trae la, la, la placosa, mira, está, trae la placosa, amigos, si piensas que es un diamante negro, sí cuadra perfecto, pero no está, no está negro, está como, eh, más bien está como, ah, como gris, ¿no? no plateado, sino, sí, como de latón, es la skin Gucci, nah, le falta un poquito para hacer la skin Gucci, aunque, yo le pondría un poco de dorado, y la letra es Gucci, que hablando de, vieron que hay una colaboración de Adidas con Halo, se me hace muy loco, aunque si yo hago la del, la del, esmalte para uñas, no veo por qué no puede haber esta, ¿no? pero, los tenis, sinceramente yo, no me gustaron tanto, o sea, está bien que sea Adidas X Halo, pero yo le hubiera puesto otro diseño de esos tenis, ¿verdad? no digo que estén mal, vamos a agarrar esto, y se los aventamos en la cara, en la carita, mira, oh, uy, que me hubiera hecho la triple ahí, hubiera estado bien buena, se gana, se gana, maldición la vista, pero no contó con el poder del Super Saiyan, del escudo, ahí está, no contó con la placosa, mira, está, morido, morido por dos, una esparta nos dan unos zapatos con el logo de Adidas, mucho flow con este chico, bueno, o sea, no van a estar en el juego, creo, es un color nada más, pero si hay tenis de verdad, o sea, tenis edición Halo, bueno, que yo sepa no van a tener el ojo, ¿verdad? murió, fíjese que después de momentos que no juego Halo Infinite, por momentos si me divierte, es como de digo, hoy se siente más divertido, pero tal vez es porque tengo la de diamante, no lo sé, ¿qué opinas sobre Corea del Norte? sobre Corea del Norte, ay, 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 ¿qué opino yo? ¿qué opino yo? no, pues digo que está muy mal, ¿no? no, pues es un país que en veces no es muy justo, oye, ¿por qué salió disparado? ¿vieron que salió todo raro el proyectil? tiene muchas limitaciones, ¿no? tanto para su gente como en muchos sentidos, podrá decirse que una dictadura, y no sé si algún, tal vez en algún momento del, en algún año, en este tiempo, pueda, la gente puede estar mejor en ese país, y no estar bajo una dictadura, ¿no? ¿quieres explotar eso? quítate, ahí está, quería hacerla explotar, la skin da poderes mágicos, ¿sí, verdad? me está dando poderes, la skin me está dando poderes, amigos, uy, me lo llevo a los dos, ay, casi me maten, sí, definitivamente me está dando poderes, amigos, la skin, me da poderes, pero bueno, está bueno, ¿qué dijiste de mí? ¿qué fue lo que me dijiste? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Incluso la música épica me respalda, hay un enemigo ahí, ay, no me lo llevo yo, uy, son dos, ajá, ahí está, ¿qué te pareció eso? dame eso, el ultra instinto, en efecto, el niégate, amigos, imagínate el skewer con la skin de diamante, no será mal, tal vez ahorita la veo diferente porque tengo el editamiento de dragón en el rifle de batalla, ay, quería que se muriera con eso, ah, se murió, bueno, ahí sí se murió, y pues nada, ya vamos a completar esto de acá, y la skin sí da poderes, ¿no? Lo malo es que no se ve tanto el amuleto del doggy, ¿no? No se ve tan, tanto, tanto que digamos, no, no alcancé a matarlo, el día que salga Force, ¿harás directo? Sí, de hecho, cuando salga Force, creo que sí va a salir el mero día, el 4, bueno, cuando salga la nueva actualización, vamos a hacer directo, tanto, tanto de completar un poco el contenido, pero jugando mapas, más que nada, yo creo que va a ser eso, vamos a estar jugando los nuevos mapas, que ya tengo, les digo, algunos contemplados, este, y pues nada, ahí vamos a probar el Force, que esperemos que no esté tan bug, ¿verdad? Esperemos que esté jalando, porque en una de esas, algo sale mal, y no chicos, no funciona el Force, hay que arreglarlo, un parche más, espero que no, pero sí, el mero día, entre esta y esta, está mejor esta, se caen los servidores, si no, se van a caer, no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo, ya nada más quedan 4 kills, no podemos ganarles, pero no, si siguen ahí, ah mira, ya se fueron, era un bot, al rato vuelvo, llévenlo a la luna, por mí, ok Garu, con cuidado, yo creía que el Force, iba a ser de pago, no, ¿cómo crees? ¿cómo crees? si le di, tienes un proyectil, atravesado, bien amigos, ganando el equipo diamante, ahí están las skins, o que no,